¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora no sé si han notado, ya no, pero hoy, gracias al coro que me hizo esperar, empecé tarde, ¿ok? Así que no fue mi culpa. Ok, así. Pero bueno, estoy muy contento. Iba a decir de verlos, pero no puedo verlos, pero yo sé que estamos conectados espiritualmente. Así que ojalá que hayan tenido un bonito domingo y que hayan escuchado la misa, obviamente. Si no, yo les aseguro que no fue un domingo muy bonito. Vamos pues a darle gracias a Dios por otro día que nos concede y sobre todo por el don de la Eucaristía, el don de las redes sociales. Hoy más que nunca me doy cuenta de lo importante que son. Así que porque gracias a este medio, pues Jesús puede llegar allí a tu casa, donde estás. Y como siempre, pues vamos a ponernos a la presencia del Señor, sabiendo que Él está aquí con nosotros, acompañándonos siempre como el buen pastor que es Él. Y pidamos, pues, perdón de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Bueno, vamos a ofrecer esta misa por todas aquellas personas que han perdido algún ser querido a causa de esta pandemia para que el Señor les dé la fortaleza. Y pues los invito a que llamen a la oficina si tienen alguna intención para ofrecer la misa. Señor, ten piedad. O God, perfect light of the blessed, by whose gift we celebrate the paschal mysteries on earth, bring us, we pray, to rejoice in the full measure of your grace for ages unending. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who leads and reigns with you in the genity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproche diciendo, has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos. Entonces, Pedro les contó desde el principio lo que le había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jafa en oración cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que, sostenido por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía, levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come. Pero yo le respondí, ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. La voz del cielo me habló de nuevo, no tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto se repitió tres veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba tres hombres que venían de cesarea con un recado para mí. El espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos seis hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó como había visto de pie ante él a un ángel que le dijo, manda a buscar a Jafa a Simón llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, por lo visto también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Como el venado busca el agua de los ríos, así, cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo tu templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Al altar del Señor me acercaré al Dios que es mi alegría. Y a mi Dios, el Señor, le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Aleluya. Yo soy el camino a la verdad y la vida. Eso dice el Señor, nadie el va al Padre, sino por mí. Aleluya. 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 Ale I am the good shepherd A good shepherd lays down his life for the sheep A hire a man who is not a shepherd And whose sheep are not his own Sees a wolf coming and leaves the sheep and runs away And the wolf catches and scatters them This is because he works for pay And has no concern for the sheep I am the good shepherd And I know mine and mine know me Just as the father knows me and I know the father And I will lay down my life for the sheep I have other sheep that do not belong to this fall This also I must lead And they will hear my voice And there will be one flock One shepherd This is why the father loves me Because I lay down my life In order to take it up again No one takes it from me But I lay down on my own I have power to lay it down And power to take it up again This command I have received from my father The gospel of the Lord Praise to you Lord Jesus Christ Okay So Yesterday Today Today was Good Shepherd Sunday And today as you can see We continue talking about the Good Shepherd In the gospel this morning Jesus says that a good shepherd What does he do when he sees the wolf coming He starts crying and whining He calls 911 No You know He doesn't run away Okay Because that's why he's the Good Shepherd Okay So he defends his flock And he's willing to lay down his life for his sheep And that's what he did Father Stanley I don't know if you've heard about him I've never heard about him Okay But now you're going to hear about him a little bit Well Father Stanley Rather Did exactly that You know It's what Jesus did He became a martyr In 1981 In a civil war Torn Guatemala Even though He knew his name Was on a death list This priest from Oklahoma Stayed with the people He had been serving Since 1968 During which time He built a farmer's co-op A school A hospital And a radio station He was verified in 2017 And In the letter he wrote He says this It's really beautiful He says The shepherd Cannot run At the first sign Of danger Okay The shepherd Cannot run At the first sign Of danger So I encourage you To read More about His life Actually there is A book about Him Do you want to guess What is the title How can I just Tell you The shepherd Who didn't run Wow That was hard The shepherd Who didn't run Okay And now that You're stuck at home I hope Well this is a great Book to read Okay So that's going to be Homer Now obviously This priest Had a great Courage And where do you Think courage Comes from From Faith From faith Okay Courage Comes from Our faith Most likely We are not Going to be Martyrs Okay And shed Our blood For our faith In Jesus Like Father Stanley Did But We all have Challenges That we have To face Every day For example You know We're all scared Of the Coronavirus But Do not be Deceased Okay Because Our greatest Enemy Is not a virus Do you know Do you want to guess What it is It starts with an S And ends With an N Just one more letter In between The S And the N Yeah Sin Okay That's our greatest Enemy Okay In this fight Against Sin We have to Willing To Lay down Our life We can We can Never 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 Lose hope Because it's Easy To lose Hope In this fight So we can Never lose Hope Because The good shepherd Will always Be on our side He will give us The courage And the strength We need To get up And keep fighting Until the end Amen 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 I didn't hear you Amen Okay Amen Bueno En el evangelio De esta mañana Bueno el domingo Ayer Celebramos El domingo Del buen pastor Y pues hoy Continuamos con ese tema Del buen pastor Como Escucharon En el evangelio De esta mañana Jesús Dice que Que un Que lo que hace Un buen pastor Cuando velo Venir Empieza a llorar Y a gritar Y llama Al 900 Al 91 O a la policía No, no, no No Lo que hace Es que defiende A su rebaño Y está dispuesto A dar La vida Por sus ovejas Y eso es precisamente Lo que hizo A Jesús En la cruz Bueno No sé si han escuchado Hablar Es la primera vez Que Que oí de hablar De él Ayer preparando La homilía Este Este sacerdote El padre Stanley Rother Pues Les voy a hablar Un poquito Acerca de él Pero el padre Stanley Rother Hizo Exactamente Lo que hizo Jesús Lo que haría Un buen pastor Se convirtió En mártir En el año 1981 En la guerra civil En Guatemala Y Aunque sabía Que su Nombre Figuraba En la lista De los que podían Ser asesinados Pues este Sacerdote De Oklahoma Se quedó Con las Personas A las que había Estado sirviendo Desde 1968 Creo que tenía Cuando murió 45 años Muy Muy joven Entonces en ese tiempo Que estuvo en Guatemala Pues construyó Una cooperativa De agricultores Una escuela Un hospital Y una Estación De radio Fue Fue Beatificado En el año 2017 Y bueno Aquí está lo interesante Va en una carta Que escribió Un amigo Dice Estas bellas Palabras Dice El pastor No puede Correr A la primera Señal De peligro El pastor No puede correr A la primera Señal De peligro ¿Quién sabe Donde leería Este sacerdote De donde sacaría Estas palabras Creo que ya sabemos Entonces te animo A leer más Acerca de la vida De este De este sacerdote En realidad Pues hay Un libro Sobre El Titulado A definir Cómo se titula Ya casi Ya se los dije Se titula El pastor Que no corrió El pastor Que no corrió Y pues ahora Que vas a estar Encerrado En tu casa Este Pues es un Buen libro Para que leas Ok Eso es lo que yo voy a hacer Así que esa es su tarea Ahora Obviamente Este sacerdote Pues tuvo mucho Muchas agallas Mucho Mucho valor Y el valor Proviene De donde De que proviene De donde proviene Este El valor Una palabra Que empieza con la E Y termina con la E ¿Verdad? Fe Fe ¿Verdad? La fe puede Mover montañas Como dice Jesús ¿Verdad? Con la fe somos capaces De cualquier cosa Y bueno Lo más probable Es que No seamos Mártires Y derramamos Nuestra sangre Por nuestra fe En Jesús Como lo hizo Este padre Pues el padre Stanley Pero todos Tenemos Desafíos Que debemos Enfrentar Todos los días El otro día Hablando con una señora Me dice Padre Yo le pedí a Dios Siempre me quejaba De que Mi esposo Nunca estaba en la casa Y ahora lo tengo ahí Todos los días Y ya estoy Harta Ok Este O los hijos O tal vez Le dije Bueno tal vez Usted también tiene Harta a su esposo ¿Verdad? Este Pero no Lo digo bromeando Pero a veces Es serio Y si me lo dijo Una persona Pero no más El esposo Los hijos Tantos retos Que tenemos A los que tenemos Que enfrentarnos Todos los días No sé Por ejemplo Pues este Virus Tan famoso El coronavirus Pero fíjense No hay que Dejarnos engañar Porque nuestro Mayor enemigo No es un virus ¿Verdad? Sino que El Pecado El pecado El pecado Entonces pues En esta lucha Contra el pecado Tenemos que estar Dispuestos A como el buen pastor Que lo que hace A dar la vida Tenemos que estar Dispuestos A dar Nuestra vida Nunca Podemos perder La esperanza Y lo repito Nunca 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 Podemos perder La esperanza Porque es Es fácil Pecamos Pecamos Y como que Se desanima Uno Dicen Padre Para que Me voy a confesar Si siempre Hago lo mismo Me voy a volver a pecar Otra vez Les digo Pues para que te bañas Otra vez Si te vas a volver a ensuciar Pues no Entonces no hay que desanimarnos ¿Sabes por qué? Porque el buen pastor Siempre estará A nuestro lado Siempre va a estar ahí Jesús Él nos dará Las agallas El valor El valor que le dio A este sacerdote Y la fuerza Que necesitamos ¿Para qué? Para levantarnos Y seguir luchando Hasta el final Porque recuerden Los de Michoacán Nunca nos rajamos Bueno No nombramos los de Michoacán Sino Los cristianos Los que tienen fe ¿Se rajan? ¿O no se rajan? Nunca nos rajamos Porque Jesús es nuestra fuerza Amén De pie por favor Oremos hermanos y hermanas A Cristo el Cordero Que fue degollado Pero que ahora vive Para interceder Por nosotros A cada petición Vamos a responder Jesús recitado Escúchanos Jesús recitado Escúchanos Para que los fieles Que en estos días Se alegran De la resurrección De Cristo Sepan también A estar dispuestos A dar razón De su esperanza Oremos Jesús recitado Escúchanos Para que el mundo entero Llegue a gozar De aquella paz Que Cristo dio A los apóstoles Oremos Jesús recitado Escúchanos Para que los enfermos Los moribundos Y todos los que sufren Ven un día Transformada Su tristeza En aquella alegría Que nunca nadie Les podrá Arrebatar Oremos Jesús recitado Escúchanos Para que todos nosotros Podamos celebrar un día La resurrección De Cristo Con los ángeles Y los santos Oremos Jesús recitado Escúchanos Y también Hablando de Sacerdotes Que dan la vida Por amor a Jesús Sé que hay Varios sacerdotes Que han perdido Su vida Durante esta Pandemia Porque han estado allí Con el rebaño Vamos a orar Por ellos Para que el Señor Los premie Con la vida Eterna También por sus Familiares Para que les dé Fortaleza Oremos Jesús recitado Escúchanos Ahora Por momento de silencio Pidamos por nuestras Intenciones Personales Oremos Jesús recitado Escúchanos Señor Jesucristo Dueño supremo De la vida Y de la muerte Escucha la oración De tu iglesia Y ya que La has alegrado Con la esperanza De la resurrección Futura Concédele también Los bienes Que te ha pedido Tu que eres Reina Inmortal y glorioso Por los siglos De los siglos Amén Pueden sentarse Donde hay amor Y caridad Se encuentra Dios Se encuentra Dios Se encuentra Dios Where charity And love above Their God is found Their God is found Dándonos amor Que Dios su Hijo nos mandó Donde hay amor Y caridad Se encuentra Dios Se encuentra Dios Where charity And love above Their God is found Their God is found Pray, my brothers and sisters, our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. Receive, O Lord, we pray, these offerings of your exultant church. And as you have given her cause for such great gladness, grant also that the gifts we bring may bear fruit in perpetual happiness. Through Christ our risen Lord. Amén. 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 En verdad es justo, necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído. Y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 En nombre del Señor, Hosanna, Hosanna en el cielo. ¡Gracias! En el cielo, Hosanna, Hosanna en la highest. Hincados por favor You are indeed holy, oh Lord The fount of all holiness Make holy therefore these kids we pray By sending down your spirit upon them like they do fall So that they may become for us The body and blood of the Lord Jesus Christ At the time he was betrayed And entered willing into his passion He took bread And given things broken And gave it to his disciples saying Take this out of you and eat of it For this is my body Which will be given up for you In a similar way When supper was ended He took the chalice And once more Giving thanks He gave it to his friends Saying Take this all of you And drink from it For this is the chalice of my blood The blood of the new and eternal covenant Which will be poured out for you and for many For the forgiveness of sins Do this in memory of me The mystery of our faith Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Así pues Padre A celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cálice de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Myron Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos A contemplar la luz de tu rostro De misericordia de todos nosotros Y así como María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Santa Francisca de Roma Y todos los santos Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre y potente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you, look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. Lord of God, that you take away the sin of the world, Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, que quitas el pecado del mundo. Happy are they who are invited to his supper. Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word that shall be healed. God bless you, my soul shall be healed. Oración por una comunión espiritual. Amén. 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 Now, I invite you to join me in the... prayer for a prayer for a prayer for a spiritual communion. And let's do this with great faith, knowing that God is with us. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot, at this moment, receive you sacramentally, calmly, spiritually into my heart. I impress you as if you were already there, and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. You are moves away to me. Amen. Maria例えば crean en él, tendrán vida para siempre, como buscan la sirva en agua viva, así mi alma te busca a ti Dios mío, dando amor Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, todos los que crean en él, tendrán vida para siempre. Gracias. Oremos. Amén. Amén. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección, por Jesucristo resucitado. Amén. Vamos, como siempre, a hacer nuestra oración a nuestra Madre Santísima. Ahora, déjame decir una oración a nuestra Madre. Amén. 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 Sabiendo que realmente eres nuestra madre compasiva, la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Refúgianos bajo el manto de tu protección, manténnos en el abrazo de tus brazos. Ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo Jesús. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Y ahora llenos de fe, fortalecidos en nuestra fe, llenos de valor, podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Que tengan una bonita semana. Have a nice week, everyone. ¡Gracias! 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 Un pueblo que camina por el mundo Gritando al Señor Un pueblo que busca en esta vida La gran liberación Salvece nuestra vida esclavitud Esclavos del rey se volviendo Nosotros hemos puesto la esperanza en ti Dios del amor Un pueblo que camina por el mundo Gritando al Señor Un pueblo que busca en esta vida La gran liberación Un pueblo que busca en esta vida Un pueblo que busca en esta vida